Bueno, la cápsula teórica para hoy es una pequeña nota que queremos hacer sobre si el arte tiene o no como tarea principal una función política, porque hoy en día se habla mucho de la función política y crítica del arte. Y bueno, sobre este asunto podríamos inicialmente remitirnos a una división tripartita de funciones sociales expuesta por Georges Dumesil, que es un autor fundamental para las humanidades modernas, genio de la mitología comparada, quien nos indica, en una de sus tesis fundamentales y más conocidas, la existencia de una división en tres funciones diferenciables en las sociedades humanas de origen indoeuropeo. Es decir, tres funciones que vienen a organizar la estructura social y que Dumesil deduce del estudio comparado de los mitos. Y estas funciones sociales son la función, bueno, la primera es la función de lo sagrado, es decir, la función que ejerce el tipo de individuos que en una sociedad se encuentra en relación a un mundo trascendente, es decir, como los druidas celtas, por ejemplo, los brahmanes hinduistas y también en su versión moderna occidental, pues podemos pensar en los sacerdotes cristianos, todos ellos originalmente herederos de los chamanes de las sociedades arcaicas. Entonces, esa es la primera función social que ejercen algunos individuos. Por otro lado, está otra función que la ejercen otros, que es la función guerrera, es decir, aquella que se refiere a los individuos que tienen que ver con el mundo de la guerra, es decir, los soldados y guerreros que defienden la sociedad y que permiten la organización política. Se trata de una función que tiene que ver con el individuo en relación a la polis, ¿no? Por ejemplo, para convertirse en ciudadano hay que ser primero soldado, según la tradición romana, ¿no? Y por eso es que hasta el día de hoy en muchas sociedades contemporáneas, pues, hay que hacer el servicio militar, ¿no? Entonces, obligatorio, ¿no? Entonces, esas son dos de las funciones que organiza Dumesil. Y la tercera es la función productiva, es decir, la función asociada a las personas ligadas a la producción, los agricultores, los artesanos, los comerciantes, etc. Entonces, ese es el esquema básico de Dumesil. Los oratores, entre comillas, los que rezan, ligados al mundo de lo sagrado. Los velatores, es decir, los guerreros. Y finalmente, los laboratores, es decir, los productores o trabajadores. Entonces, además también estas tres funciones de las que habla Dumesil, pues, implican los tres ámbitos, tres ámbitos sociales, ¿no? El ámbito religioso, el guerrero y el económico. Ahora, la pregunta aquí, entonces, es, ¿cuál es la función del artista, o cómo se enmarca más bien el artista en esta división tripartita del funcionamiento social? Y ahí, ahí podríamos decir que el artista, pues, no se sitúa exactamente en una sola de estas categorías, ¿no? De las propuestas por Dumesil. Pero, sin embargo, podemos asociar la actividad artística a dos de ellas. Por un lado, está la función que tiene que ver con el mundo de la relación con lo intangible, ¿no? Con lo intangible, el arte como posibilidad de hacer ver lo intangible. Y, por otro lado, también se puede asociar, es decir, en ese caso estaríamos asociándolo a los oratores, es decir, a los sacerdotes, a los chamanes. Por eso, las relaciones y asociaciones que se suelen hacer y que son tan frecuentes, por ejemplo, entre el artista y el chamán, o entre el artista y el profeta, ¿no? El poeta y el profeta, o entre el artista y el místico, ¿no? Por otro lado, también podríamos asociar la labor del artista, en términos materiales, al del trabajador, es decir, al que produce cosas, al que crea objetos resultados, pues, de un trabajo, objetos que generan una actividad económica, es decir, también al artista lo podemos asociar a la función del lavogatores, por estar precisamente ligado al arte, estar precisamente el arte ligado a la producción manual, a la producción artesanal, que como hemos dicho en otras ocasiones, pues, lo artesanal resulta fundamental en la creación artística, exceptuando, pues, en la tendencia artística del conceptualismo, ¿no? Ahora, la función guerrera, que es la tercera, según la teoría tripartita de Dumesil, y que corresponde, digamos, a aquella que organiza el mundo político, la función guerrera, pues, nunca ha sido realmente afín a la experiencia, a la labor y a la labor específica del artista. Y, en ese sentido, precisamente, el posmodernismo fucoltiano, que lleva a remitir la explicación global de la sociedad a una lucha por el poder, pues, pretende instrumentalizar la función del artista en esa lucha, ¿no? Y asociarlo a la función guerrera. Por eso el arte político, que es el que impone el posmodernismo, en último término busca hacer creer que el arte tiene una función guerrera, es decir, política, que en realidad es completamente ajena a las actividades artísticas. Y esa función guerrera, como hemos dicho, finalmente seca, seca completamente la imaginación. Por eso muchos artistas hoy en día no hacen arte, sino se dedican a hablar de política en las redes sociales. Es decir, perdieron la imaginación, se dejaron dominar por Foucault. Entonces, hay que decir que el gran Georges Dumézil, en lo que se equivocó, realmente en su teoría no fue en esta división tripartita de lo social, sino en lo que se equivocó fue apadrinando a Michel Foucault, ¿no? En la academia francesa, porque, bueno, Georges Dumézil es el padrino de Foucault. Pero, bueno, los genios también se equivocan. Chequeen las ideas de Georges Dumézil, autor clave para la antropología y la sociología modernas, para poder hacer los vínculos con las prácticas artísticas. Y, bueno, muy invitados a seguir el canal donde encontrarán más reflexiones de interés para la creación de una nueva reflexión y de nuevas formas de pensar las artes contemporáneas. Bienvenidos a Sistemas Estéticos y hasta una próxima ocasión. ¡Chao!